Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos nuevamente con un nuevo tema de ciencias sociales. Hoy hablaremos sobre el nacimiento de Bolivia como un país libre e independiente después de 15 años de lucha por conquistar la independencia. ¿Con qué batalla nace Bolivia la vida independiente? Con la batalla de Ayacucho, que se desarrolló en la ciudad de Ayacucho en diciembre de 1824, en el cual se enfrentaron 9.000 soldados realistas que eran pertenecientes a las tropas españolas, frente a 5.000 soldados patriotas que eran pertenecientes al grupo de indígenas que batallaban por la libertad de la opresión española. Pero, ¿quién lideró la batalla de Ayacucho? Fue Antonio Jesús de Sucre, quien atacó con la caballería y luego acudió a todas sus fuerzas. Los realistas tuvieron que replegarse para este objetivo. La batalla de Ayacucho se lideró el 9 de diciembre de 1824. Fue el último gran levantamiento dentro de la guerra de la independencia hispanoamericana. Significó el final definitivo del dominio español en América del Sur. No se olviden que antes de esta batalla hubo otras batallas en las cuales se sublevaron los indígenas. Una vez ganada la batalla, Antonio José de Sucre se dirige al Alto Perú, donde la población estaba decidida a su emancipación. Es así que Sucre, en febrero de 1825, llega al desaguadero donde Casimiro Lañeta y Casimiro Lañeta lo convenció de convocar a un congreso donde el Alto Perú debía decidir su futuro. En esta imagen vemos a Antonio José de Sucre y Casimiro Lañeta. Sin embargo, la idea de Simón Bolívar era formar la Gran Colombia y no el nacimiento de Bolivia en solitario. Pero en una asamblea deliberante decidió la mayoría que se formaría un nuevo gobierno, una nueva república. Esta asamblea se realizó en Chuquisaca el mes de agosto, donde la mayoría de los diputados optaron por la independencia absoluta. ¿Qué proyectos se debatió en esa Asamblea General Deliberante? Los proyectos que se debatió fueron la restauración del Imperio de los Incas, la autonomía e independencia con la creación de un nuevo Estado, la anexión al antiguo Virreinato de la Plata o Argentina, la anexión a la Nueva República. Todos estos puntos se trataron en la Asamblea Deliberante, más sin embargo, se quedó en que Bolivia tendría que ser autónoma e independiente, dando así como resultado la creación de un nuevo Estado. El 6 de agosto de 1825, José Mariano Serrano y Casimiro Lañeta Él es José Mariano Serrano y Casimiro Lañeta hacen triunfar la tesis de la autonomía por una mayoría. Es así que Bolivia se crea libre e independiente. Pero, ¿quién redacta el Acta de la Independencia? El Acta de la Independencia es redactada por José Mariano Serrano. ¿A qué conclusión se llega en la Asamblea Deliberante? A que Bolivia no, a que el nuevo país que se estaba creando no debería asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas y se convierte en un Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del viejo mundo como el nuevo mundo y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera que es su voluntad irrevocable gobernarse por sí mismos y ser regidos por la Constitución, leyes y autoridades que ellos propios se diesen. Quiere decir que nadie, ningún país ni el Alto Perú debían someter más a la Nueva República de Bolívar. Es así que las resoluciones de la Asamblea Deliberante son que se establece como un sistema republicano. El nuevo país se llamaría República de Bolívar, cuyo presidente sería Simón Bolívar, quien fue el que dio la idea de formar una gran Colombia y se creó los símbolos patrios el 17 de agosto, creándose su primer escudo y su bandera que representarían a lo que era la República de Bolívar. Muchas gracias por su atención, espero que me hayan comprendido y nos vemos en la próxima clase. Gracias.